En este vídeo colocaremos un retrato en la letra G. Aquí tenemos el lienzo. Crear nueva capa de relleno o ajuste. Motivo. Seleccionamos el motivo. Listo. Ahora seleccionamos la herramienta. Degradado. Seleccionamos este tipo de degradado. Y colocamos en esta dirección. Ahora con la herramienta texto. Escribimos la letra G. Ajustamos el tamaño y ubicamos en la parte inferior. Cambiamos de color a un gris claro. Clic derecho en la capa de texto. Opciones de fusión. Seleccionamos un trazo. En color blanco. Y ajustamos el tamaño. Ahora colocamos un bisel y relieve. En técnica colocamos cincel duro. Ajustamos la profundidad. Ahora seleccionamos. Sombra paralela. Opacidad al 100%. Ajustamos el ángulo. Y la distancia. Y listo. Nos dirigimos al retrato. Y lo arrastramos hacia la letra. Y la distancia. Clic derecho sobre la capa del retrato. Crear máscara de recorte. Control J y ahora con la herramienta selección rápida. Seleccionamos lo que quedara fuera de la letra. Añadir máscara de capa. Bloqueamos las capas de fondo. Seleccionamos el resto. Control J y ahora ubicamos en la parte superior. Completamos el nombre. Y listo amigos. Eso sería todo. Nos veremos en otra ocasión.